Cambiamos de noticia, el caso del atentado contra David Ortiz tomó un nuevo giro tras los resultados de una investigación privada realizada por el excomisionado de la policía de Boston S. Davis. El mismo establece que la agresión habría sido ordenada por César Emilio Peralta, alias el abusador, supuestamente por haberlo irrespetado. Nuestra compañera Xiomara Brito tiene esta historia. El 9 de junio de 2019, el ex Grandes Ligas David Ortiz se encontraba en un establecimiento comercial en la avenida Venezuela en Santo Domingo Este, cuando fue sorprendido con un disparo por la espalda que lo dejó al borde de la muerte. La versión oficial de las autoridades de entonces, encabezadas por el ex procurador Jean Alain Rodríguez, establecía que Ortiz había recibido por error el disparo que iba dirigido a un amigo de este, identificado como Sixto David Fernández, alias El Modelo. Esta confusión de objetivo parece haber sido inducida por una fotografía tomada unos minutos antes del ataque e intercambiada entre uno de los autores intelectuales y los ejecutores. Dos años más tarde, salen a la luz los resultados de una investigación privada realizada por el ex comisionado de la policía de Boston, Ed Davis, que establece que el atentado en contra del Big Papi habría sido ordenado por César Emilio Peralta, alias César el Abusador. De inmediato, el Consejo de Defensa del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, rechazó los resultados de la investigación privada. El juegista Carlos Balcácer asegura que las investigaciones hechas por las autoridades dominicanas sí coinciden con las de Ed Davis, contratado por el Big Papi. En primer lugar, cuando Ed Davis le quita dos millones de dólares a David Ortiz, autoriza a David Ortiz para que en fecha 30 de octubre de 2019 le dijera a República Dominicana y al mundo, textualmente, que la investigación que dirigió este nombrado Ed Davis coincidía tal cual con la de la gestión de Jean Alain. El jurista indica que miembros actuales del Ministerio Público formaron parte del equipo de la Procuraduría cuando se realizó dicha investigación y en ese momento no se dijo nada. ¿Dónde estaba Jenny Berenice Reynoso Gómez? En la Fiscalía del Distrito Nacional, con todos los canales de información disponibles. ¿Y por qué ya no hizo nada? Algunos exfuncionarios entienden que traer de nuevo a la palestra el atentado contra el ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz, es una forma del gobierno evadir la crisis que existe. Creo que también es un mecanismo para poder sacar todo el escándalo de Súperate de los 400 millones de pesos que le han robado las familias de Progresando con Solidaridad. Porque no quisiéramos que sea un cohete más del gobierno, que ante las dificultades de elevación de precio del fraude con la tarjeta, si no hace escándalos, pretendan de nuevo poner una cortina de humo para distraer la atención pública. En agosto del año 2019 se desató un operativo de captura por acusaciones de narcotráfico contra César, el abusador, pero se le escapó a las autoridades dominicanas y fue apresado en diciembre de este mismo año en Colombia, desde donde fue extraditado a Puerto Rico. En tanto que en el país los 13 implicados en la materialización del intento de asesinato contra David Ortiz fueron enviados a juicio de fondo el 29 de diciembre de 2021. La investigación no aclara el por qué César Emilio Peralta, alias César el abusador, habría querido matar al pelotero David Ortiz. Xiomara Brito, Noticias Telemicro.